¡Muy buenos días! Buen día, Fernando. ¿Cómo está usted? Así es. Desde la Agencia Córdoba Cultura nos mandan la invitación para participar de los Juegos Cultura Evita 2020. En este caso se va a hacer también todo en forma virtual, como se vienen haciendo las actividades comunes. Y este año la Agencia Córdoba Cultura lo ha especificado en algunas disciplinas, que son fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía y video minuto. Que son una especie de TikTok, como hacen los chicos hoy en día, los adolescentes. Estos Juegos Culturales Evita están destinados para los adolescentes entre 15 y 18 años y para los mayores de 60 años. Todos aquellos que quieran participar pueden comunicarse con nosotros, acá a la Casa de la Cultura, al 1547-6987. Y nosotros les damos más información. Las condiciones son que tienen que ser residentes en la provincia de Córdoba. Bueno, este año estos Juegos no se va a hacer después del encuentro que se hace siempre en forma presencial, pero sí se van a elegir, digamos, aquellos que ellos consideren que son los ganadores y se les va a hacer una premiación. Bueno, en cuanto a esta invitación, ¿qué fecha tiene de inicio? Desde ahora ya se pueden inscribir a la página de la Agencia Córdoba Cultura hasta el 15 de agosto hay tiempo para inscribirse. Ahí están todas las condiciones y cómo tienen que subir vía virtual cada producción de acuerdo a la disciplina en la que quieran inscribirse. Lo que venimos mencionando, pero que lo venimos hablando en cada entrevista que tenemos, lo virtual definitivamente viene para quedarse. Y creemos y estamos convencidos que ojalá la pandemia pase lo más pronto posible, que es lo que todos queremos para la reactivación de todas las actividades, pero que me parece que se va a quedar también, ¿no? Porque ya es una herramienta en la cual se van ambientando los jóvenes, los adultos. Sí, es una herramienta, así como decís, Fernando, que tiene, digamos, mucha utilidad para un montón de ámbitos de nuestra vida. Por supuesto que el contacto social, el charlar, el estar con el otro, no lo supera la tecnología, ¿no? Pero en este momento y después que esta situación pase, creo que va a ser todo un cambio cultural de vida el que la tecnología va a imponer porque va a haber que readaptar un montón de cosas para poder seguir y para poder estar en esta sociedad. Pero, ¿algo más que nos haya quedado? No, estamos elaborando un proyecto con la gente de Arroyito Ciudad de Niñas y Niños y en forma conjunta con la Dirección de Deportes para promoverles a los chicos que en estas vacaciones, si bien van a estar las vacaciones escolares a partir del 13 de julio, van a ser unas vacaciones distintas porque tenemos que estar en casa. Entonces estamos armando un proyecto que ya la semana que viene vamos a lanzar para que los chicos participen. Bueno, como siempre, gracias. No, gracias a usted, Fernando, por estar. Gracias. 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 Gracias.